Ahora Tello, otra vez con Avisap Saque de manos rápido que lo hizo la gente de Cusco El rechazo de Luján otra vez Saltaba Bordakar Quería y buscaba Y cuando hay tiro libre, sí Tiro libre para Melgar La falta de Orsan Abre los brazos, algo le explicaba Ordóñez Ahí lo vemos, sobre Rivera Bueno, van a ir a la dividida y Orsan termina haciendo la falta Bien cobrada, 30 segundos de partido Un buen tiro libre que saca Cusco al comienzo del encuentro Edson Aubert Antes del minuto tiene un tiro libre ya Cusco Tiro libre Incabet Ahí lo vemos a Aubert Va Edson, al arco jugada preparada Vamos a ver Preparada, eh Va Aubert, subió Figueroa Subió Rizzo Va Aubert, le piga Gol, gool Gol, gool Gol, gool Sí, 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 sí Rapidito no más De tiro libre Edson Aubert marca este golazo en el Estadio San Marcos Ahora está ganando Caro, sí, antes de los dos minutos, antes de los dos minutos, Melgar 0, Cusco 1, Caro. 30 segundos de partido, una falta de Orsan sobre el borde del área y fíjate, un Aubert que va directo a la red. Tremendo golazo que acaba de marcar, arranca muy bien Cusco con 1 a 0, cuando recién estaban saliendo a la cancha los equipos.